Va a ser uno de los participantes del primer festival 10 de septiembre Golpe de Metal X, Sumble X y Venganza Esto es en el espacio Vox Y acá estamos con los mentores de este festival ¿Qué tal chicos? Buenas noches Sergio El Bagre y el guitarrero El Chula Golpe Metal Fest ¿Las lograste convocar ustedes? ¿Cómo las eligieron? Porque ya Golpe de Metal tiene ya 11 años, veo ahí en la FM 12A, ese te quedó del año pasado Siempre con el Merchanal Sinaí, oficial del programa Siempre cultivando todo más lo que es el heavy metal Contanos un programa un poco ¿Qué horario sale tu programa? ¿En qué dial? ¿Por dónde? Domingo 19 horas, el dial Mirá Sí, y vos me estabas comentando Que aparte de este primer Metal Fest Aparte de este primer golpe de Metal Festival Se viene un segundo ya Ya lo están craneando A ver, déjalo acá un poco chula A ver qué hay Acercate, acercate también que lo conozco Va a estar muy bueno todo esto Aparte de que van a ser muchos sorteos De paso ya que estamos acá, le quiero dar un saludo al grupo Estintito de C, a Jerez Y vamos a sortear una entrada que ahora ellos justo se van a hacer un festival en Pihué El 22 de Octubre, por 14 años de la banda, ¿no? Así que van a tocar todos sus temas, presentar el nuevo disco Y también van a estar tocando junto a Ricardo Viorio Así que bueno, el otro día se comunicó conmigo y nos dieron una entradita Que van a ser 300 anticipadas A la mierda, va a estar bueno Va a ser algo muy, sí, muy, muy importante ¿Qué día va a ser Sergio eso? Lo de Pihué no, no lo vi El 22 de Octubre Pero bueno, justo nosotros vamos a estar sorteando esa entrada Este mismo sábado, en el mismo recital Ahí, para los que vayan a este primero, el Golpe Fest No, y aparte va a ser filmado y bueno, lo puedo gritar, ¿viste? No, algo que uno lo hace Una buena patriada Sí, con buena onda, ¿viste? Y con el programa en vivo Y con el programa en vivo, antes de empezar a tocar la banda Lo van a transmitir de ahí Sí Y con el reportaje a los músicos, al Tinga Si anda por ahí dando vueltas, vení el Tinga Si querés hablar un poco Ahí estoy de vuelta Dejá de hacer ruido, Tinga Aquí agarraste el micrófono, tiraste la cámara ¿No sale? Por eso decíamos Hace poco no estaba saliendo Este fin de semana, ¿cómo es la fecha? ¿Bien? Este es El sábado de septiembre, viernes, sábado, ¿sábado? El sábado de septiembre, a las 20 horas abre puerta Sí, a las 20 horas abre puerta El recital será en la avenida Colón 550 Sería bailotalla arriba Arriba Multi-espacio Donde, claro Exactamente Donde tocarán X ensamble Y venganza Que tiene 22 años, venganza El otro día vinieron los chicos de venganza Vinieron parte también de Examble Así que Nosotros decimos Examble Por Examble Por Examble Walter Olmos Vamos a mandar un abrazo Saluda, Walter Olmos Escuchame Bueno Quedan un par de anticipadas 600 pesos 600 más Tres buenas bandas Y Aparte quiero decir que En la entrada también está Probablemente ahí No solamente Ahí estamos auspiciando El evento Los primeros 100 que entran Tienen un número Que es un sorteo Ya lo dijeron Se sortea Van a haber muchos Muchos premios Todos van a aportar No Primero Las primeras 100 personas Van a entrar al sorteo Por una remera del festival Y No Mandamos a hacer remera Y la ¿Cómo se dice? La vendemos a precio de costo Perfecto Para apoyar la movida Y para que esto se pueda lograr Ahí vamos a estar Entonces Ahí vamos a estar Golpe Metal Fest Este sábado Este sábado Este sábado Este sábado A partir de las A las 20 horas Arrancan la banda Y será todo filmado Y después Quedará un recuerdo Todo documentado Va a quedar En nuestra retina también Gracias Chula Gracias Sergio Y a Walter Golpe Metal Por muchos años más Muchas gracias a ustedes Un abrazo grande Vamos Escuchamos a Walter Y a su guitarra Exodus No Excalibur Ando 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 Ando